Estamos en Flora Center porque tenemos un tremendo, pero tremendo dato. Amiga, Camila, cuénteme por favor qué significa esto que tenemos y expliquémosle por favor a la gente. Mira, lo que tenemos acá son suculentas, que es la tendencia en decoración para el hogar, o vitrina, o matrimonio, o lo que tú prefieras. Las suculentas son plantas que acumulan agua y que normalmente en estado natural son fáciles de mantener. El tema es que en estado artificial tú absolutamente no te preocupas. Y lo que traemos acá es el concepto, hazlo tú mismo. Tenemos 31 códigos, diferentes tamaños, y además tenemos bases y arenas para complementar. Como podemos ver allá, tenemos un arreglo en colgantes. Acá nosotros podemos llegar y armar nuestro tipo de decoración. Sí, aquí tienes todo para armar. Tienes la base, tienes un colgante, tienes uno que parece invernaderos, tienes geométrico, tienes arenas. Las doradas, cobre, lo que tú busques es para armar tu terrario. Oye, mira qué bonito, Tonka Martínez, un tremendo dato. Vamos a decirle a Camila que nos diga los datos. ¿Cómo llegar acá? Estamos en Manuel Món, en la comuna de... Providencia. ¿Qué número? Manuel Món 2000. Si la gente se quiere comunicar vía internet, ¿cómo lo hacen? Se pueden ingresar a www.floracentr.cl Ya sabemos ya, pues la tendencia en decoración... Todos queremos acá, todos. Y dejamos esta imagen, mire por favor. ¿La ven? ¿La ven? ¡Qué linda! ¡Me encantan las listas! ¡Leo, tráenos a todas y a todos! ¡Me encantan las listas!